Ya tenemos una oportunidad para poder compartir con la gente nuestro gusto por el metal, sobre todo con este género, ya sabéis que a mí me gustan muchos, pero en concreto hay una aplicación que se llama Metal Amino o Amino Metal, donde podéis compartir con muchísimos más metalheads vuestro gusto por esta música y hay de todo, hay encuestas, puedes realizar tus propios posts, porque dentro de la aplicación tienes como tu espacio para hacer contenido y tal, digamos que es como un foro hecho aplicación. También tenéis estaciones de radio, la oportunidad de charlar con gente de lo que a vosotros os apasiona, podéis tener chats privados, hay chats públicos, noticias, digamos que lo tenéis todo en uno. Os dejo la información en la cajita para que os podáis descargar el asunto. Por otro lado, me tengo que quitar el blazer para que veáis la maravilla que llevo puesta. Mirad, cosa fina de camiseta, ¿eh? Me la ha hecho Alex, que le mando un beso enorme por todo su apoyo, por todo su cariño que siempre me brinda, de In Bloom Designs. ¿Qué es esto? Os va a encantar, o sea, más yo no puede ser. Son camisetas folclóricas mezcladas con metal. Entonces podéis encontrar camisetas de este rollo, pues yo que sé, de Lola Flores, del Arrebato, de lo que os dé la gana con estos diseños geniales. Si os ha molado esta camiseta que hemos creado juntos, porque Alex lo que hizo fue coger un retrato mío y darle un rollo ahí con un mensaje con gancho. Aunando ahí, pues, el rollo de mi retrato y tal, pero es también bastante genérico, o sea, es una camiseta darks por sí sola, o sea, que no necesariamente vais gritando por el mundo, ¿eh? Y que sigo los vídeos de Guadklau. Así que si os queréis hacer con esta camiseta, os voy a dejar el link en la cajita también. También está a 17,95€ y envíos a todo el mundo, in the world, de puta madre. Y una buena serigrafía que no se borra con los lavados. Y ahora yo me vuelvo a poner mi blazer de Tino Casal, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Y es que a lo largo de los años, desde que hice Guadklau y desde que empecé con el blog, que ya sabéis que yo al principio empecé con un blog en WordPress, y como soy muy mía para esto, pues había pensado hacer un vídeo para enseñaros todas las prendas que tengo, que me parecen curiosas, que me parecen dignas de enseñároslas una por una, ¿no? Esto no es un haul, ¿vale? Estas son prendas que tengo ya desde hace tiempo y que soléis ver a menudo en mis outfits en Instagram, que es arroba guadklau, por si queréis echar un ojo. Y bueno, vamos a empezar con la chicha. Hace mucho tiempo colaboré con una tienda asiática que se llama Gamys y en una de sus secciones de estas súper escondidas, porque Gamys es un rollo como un... como un aliexpress, ¿no? O sea, es que hay de todo, ahí hay un batiburrillo de la leche. Metí en la sección de chicos y me encontré con un montón de trajes que eran una fantasía absoluta. Y me encantan. No me los quito de encima, de hecho tengo tres. Podéis ver en primer lugar el blazer oscuro con los dragones. En segundo estampado tenéis ahí como unas ilustraciones de inspiración asiática, chinas concretamente. Verse que llevo ahora que soy como una carpita del retiro, porque voy toda llena de lentejuelas. Lo más me gusta es que tienen unas sombreras muy pronunciadas, porque estructuran mucho mi espalda. Y hay una cosa que me gusta mucho hacer y es ponerme un cinturón para apretar bien ahí en la cinturilla. Y también las uso como chaquetas, porque como son tallas grandes, son bastante largas y las utilizo con vestidos cortos. Por otro lado, las camisas victorianas. Tengo tres que tienen una chorrera por delante. Yo creo que visten muchísimo, que es un detalle súper tonto, porque al fin y al cabo es un volante en la pechera. Y esta en concreto es la que más me gusta, que es de una marca que vendíamos en Devenhams, no sé si os acordáis de mi época como personal shopper en Inglaterra, que es de Studio by Print. Entonces es una colección pret-a-porter que hacen grandes diseñadores o grandes casas de diseño con unos precios más razonables. Obviamente esto me lo cogí con el descuento de personal shopper, que era del 60 o del 70%. Que queda bien con todo, me lo habréis visto 800.000 veces, porque de vez en cuando la saco y me preguntáis hasta la saciedad. A mí las historias detrás de cada adquisición me encantan. Esta camisa estaba en un burro en Devenhams, estaba yo un día trabajando, no había mucha gente, estaba yo por ahí mirando las nuevas colecciones y tal. Y me encontré en un stand de una marca que no venden en España, que se llama Monsoon. Sí, como el temazo este de Tokio Hotel. Vi esta camisa ahí colgada y ponía que estaba al 80%, porque tenía manchas de maquillaje en el cuello. Bueno, pues yo ahí que fui, lo agarré, tiene como una gasita, y luego todo esto así de organza y de apliques y tal, me encanta. Lo único que me parece un poco coñazo a la hora de a ver qué te pones debajo, yo me lo pondría sin sujetador, pero ya sabéis lo que pasa con los pezones de la mujer. Es comodísima y es una talla enorme, o sea, creo que es la talla 14, la 12 o la 14 por ahí. Y esta que es un poco ya por completar las camisas rollo victoriano que tengo, que esta es de Shane y de una colaboración de hace ya bastante tiempo. El verano pasado se pusieron bastante de moda este tipo de camisas, así tan baberísticas con los cuellicos altos. Y bien por mí, como cuando llega Halloween, y es el momento en el que uno aprovecha para coger decoración para la casa patolaño. Pues igual, yo me hice con esta ahí en Shane, que dije, mira qué monada, mira, es que tiene hasta el que acaba en la manga acampanada. Monísimo, y además es la típica blusa cómoda para ponértela por dentro de los pantalones, que eso yo lo aprecio mucho. Bueno, lo siguiente no es una prenda en sí misma, porque esto es material táctico, esto es para airsoft y tal. Y me la compré por Amazon o por Ebay, y es un chaleco táctico lleno de bolsillos, que sí, que parece que vas a un campo de tiro, pero nada más lejos de la realidad. Me encanta para combinarlo con mogollón de cosas. El tema es que nunca he llegado a hacerme una foto oficial para los outfits de Instagram. Me gusta por lo especial que es, ha estado muy muy presente en Street Style asiático, sobre todo. Lo cogí por eso, porque lo vi, me gustó, ya sabéis que yo cojo inspiración de Street Style a fuego. Os voy a dejar en la cajita alguna de las páginas que más visito para coger inspiración. Yo qué sé, me gusta mucho que tiene velcro y entonces se adapta a todo tipo de tallas. Y se adapta también aquí en el cuerpillo. Y aquí va mi historieta sobre este chalico. Y es que un día lo llevaba puesto en la tienda donde trabajaba, la última que trabajé en Inglaterra. Y una chica y un chico se me acercaron a preguntarme dónde lo había comprado. Y le dije, me lo he comprado por Amazon. Bueno, pues al cabo de dos meses, la chica se puso en contacto conmigo a través del Instagram de la tienda donde yo curraba, porque a veces les ayudaba para hacer el modelaje de las prendas. Y me escribió y me dijo, oye, que le quiero regalar a mi novio por su cumple este chaleco. Es que me encanta, por ejemplo, que yo qué sé, que me venga un espontáneo y me diga, oye, me encanta tu estilo, cómo mola. Y me pregunte por prendas concretas, porque es que yo también lo hago. Y si me disculpáis, me voy a quitar esto porque me va a dar un sarampión. Esta es otra de las joyitas que tengo, que es que más que nada por el corte. Esta me la compré en ASOS y la vi en la sección de outlet, que yo normalmente me meto en ASOS, me meto en outlet, y busco prendas de chicos oversize. Aparte que me encanta lo de lo-fi porque es un estilo que me encanta, en el sentido musical me refiero. Sobre todo las bases urbanas, hip-hop, lo-fi. Soy muy fan del chill-hop, para cuando me quiero relajar y tal. Lo que más me gusta es el largo de la manga. Me parece que el bracicortismo que me provoca es que es una maravilla. Y es larguísima, mirad. De hecho nunca la he usado de vestido, siempre la uso con un pantalón de bajo porque me gusta el rollo así granducio. Bauhaus es una de mis bandas favoritas. Y bueno, la camiseta en sí tampoco es que sea tal, pero la compré en CANDEM y me trae muy buenos recuerdos. Y tenía camisetas de Sisters of Mercy y tal. Y me hace ilusión porque es algo que es imposible de ver en España. O sea, típico puestecillo callejero con camisetas de grupos post-punk es imposible. Y diréis, bueno, claro, esto es facilísimo de encontrar online. Tú te metes en eBay y pones Bauhaus T-shirt. Sí, pero hay cosas que, no sé, por la historia que tienen y por el momento en el que te las compraste, pues para ti tienen un significado. Con esta me he hecho hace poco porque vi a mi amigo Pepe, que le envió un besote desde aquí. Y le vi con la camiseta y dije, ¿qué hago yo todavía sin mi camiseta de Parálisis Permanente? Que es otra de esas bandas maravillosas de los 80 en España. Arriba Eduardo Benavente, joder. Pues mira, aquí veis, Parálisis Permanente. Y os voy a dejar el link de la tienda donde me lo compré, que es una tienda de discos española. Y me hace ilusión dejaros el link porque si algunos lo compráis, así les apoyamos. Sé que hay que apoyar a los pequeños negocios también. Fijaos que tengo un montón de camisetas negras con letreros, con mensajes y tal. Tengo a casco porro. Pero hay prendas específicas que es que, ya os he dicho, me las pongo por cariño, por el significado y la historia que tiene. Entonces, esta camiseta de Barukers, que es un grupazo de punk, fui a un concierto benéfico en Bristol, que era un concierto para ayudar a Médicos Sin Fronteras. La mayoría de la gente que había organizado el festival eran amigos de una enfermera que había fallecido hacia un año y pico. Había estado trabajando en Médicos Sin Fronteras y entonces era un concierto benéfico. Hicieron una rifa y a mí, que nunca me tocan las rifas, porque yo siempre he sido la típica de decir, esto no me va a tocar ni de coña. Y a veces ni participo por no llevarme la decepción. Pues mirad, me tocó la camiseta, el disco y un parche. El grupo, además, es que es un grupazo de la hostia. Bueno, que es que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Pues esta camiseta me trae muy buenos recuerdos también, porque fue de las primeras cosas que me compré en Charities en Inglaterra. Y ya sabéis que yo recién llegué a Bristol, siempre hacía vídeos sobre tours, vintage y charity. Hasta hace poco en Bristol he estado haciéndolo, que hice uno sobre el origen de la ropa vintage. Lo más me gusta esta camiseta es que tiene la cabrita aquí. Esas adquisiciones que es que, aunque no me la ponga tan a menudo, porque es verdad que tengo tanta camiseta negra, que es que al final hay algunas que las voy dejando, las voy dejando y me las pongo menos. Siempre tiene que estar ahí porque me hace sentir bien. Bueno, esta es la joya de la corona. Ya la veríais en uno de los últimos vídeos que he subido. Y es una chaqueta, supongo que será de los años 80, que me dio mi tía. Y es que es una maravilla. De hecho la llevé en la quedada también y ya se va a quedar para siempre con ese buen recuerdo de que estuvo acompañándome en la quedada. Todo el mundo me dijo que le flipaba. Es que es una joya, bueno, es una chaqueta joya, no, se llama así o qué. Bueno, lo que viene ahora no os lo puedo enseñar así sujetando con la mano porque si no me la tenéis que amputar al terminar el vídeo. Pero estos abrigos son de los años 90, me los dio mi madre, tanto el camel como el negro. Es verdad que me gusta más ponerme el camel porque es más anchito, más oversize y el negro es un poquillo más ceñido. Pero ambos me los pongo muchísimo y son la prenda perfecta para invierno. No os vayáis a la Antártida con ellos, que para eso tengo yo el típico chambergo, ese tipo de inclemencias meteorológicas. Pero para ir elegante, para darle el toque final al outfit, pues estos abrigos son mis mejores aliados. Y creo que ambos son del corte inglés o yo qué sé de dónde. Bueno, momento vaquerístico. Estos vaqueros los conseguí de la manera más tonta del mundo y es que un familiar mío se compró algo en una tienda vintage, tenía una tara o lo que sea y fuimos a devolverlo y no aceptaban devoluciones de dinero así que nos dejaban gastar en otra cosa de la tienda. Y yo aproveché la coyuntura y dije, pues mira, me voy a comprar el típico Levis de talle alto de toda la vida y no había Levis. Resulta que había Harley Davidson. Me encanta el fitting que tienen. Son de tío porque creo que tienen la bragueta al otro lado y de hecho hace un poquillo de bultillo. Pero bueno, a mí me da igual, sembrando la duda por la vida. A mí los vaqueros azules no me gustan, me ponen nerviosa. Pero este es justo el rollo nevado que a mí me encanta. Y además con mis cinturones vintage y tal queda de puta madre. Y queda bien con todo. Lo que más me gusta sobre todo es la pata, que es una pata así bastante anchita, recta. Por la forma de mi pierna se me ve un poco acampanada. Lo visteis en un lookbook de hace no mucho que os dije que parecía el vaquilla. Aquí tenéis a mi tino, que esto me lo hice pues con una página de estas de imprimación. Y me hizo una sudadera de tino casal. Mirad, qué maravilla. Que no es fácil, no se encuentra merchandising de tino casal fácilmente. Y me gustó mucho cómo quedó. O sea, más que nada porque sale tino ahí con las calaverillas y todo así muy darks. Y bueno, lo de detrás fue un poco una ira de olla. Porque puse la cabra by God Cloud. Porque bueno, yo dije, oye, voy a hacer una especie de prototipo de algo que haría yo en el futuro. El tejido de la sudadera es muy suavito. Y es una sudadera perfecta para llevar también rollo vestido. Creo que es una 4XL o algo así, ya sabéis que yo estoy para allá. Tres cuartos de lo mismo con la camiseta de Edward Norton en American History X. Que es mi película favorita de la historia de la humanidad. Y detrás puse una frase de la película que dice, hate is baggage. Que significa, el odio es un lastre. Y es un leitmotiv que tengo muy presente en mi vida siempre. Otra chaqueta, con recuerdos, con historia y con todo. Es una chaqueta vintage que me compré por Wallapop bastante tiempo antes de dejar España. Y yo me acuerdo que estaba buscando una chaqueta negra de flecos. La típica así, rollo muy ochentero. Y la forma también me moló porque en un principio yo quería una de estas cortas que llegasen por la cintura para poder llevarla con talle alto. No me la pongo mucho porque es verdad que es bastante complicada de llevar. No se sabe en qué temporada la puedes llevar. Porque para llevarla en invierno no es tan abrigada. Y para combinarla es complicado porque yo suelo ir siempre de negro. Y a mí el negro con el navy este... En Inglaterra es muy fácil porque es que en Bristol, mil tiendas charity, me topé con ese tipo de chaquetas. Pero en ese momento en España, pues hija, no había nada. Y Wallapop no es como ahora. Ahora Wallapop tiene una cantidad de opciones y de movidas increíbles. Yo lo hice más en plan curadora de moda. ¿Sabéis? Como si yo tuviera un museo de ropa y tuviese que tener esta pieza por cojones. Bueno, esto también me trae muy buenos recuerdos. Y es que me la han dado hace nada. Y fue una tienda vintage en Bristol a la que fui a grabar. Y a cambio, pues me dijeron, oye, ¿y si hacemos juntos una sesión de fotos para la página? Y me dijeron que a cambio de la sesión de fotos, pues me regalaban prendas. Y entonces me regalaron esta bomber, que la elegí yo. Me dijeron que eligiera lo que quisiera. Y en principio, yo iba a escoger un pantalón vaquero. De estos que tienen como una especie de pieza cruzada por delante, por la zona de la cintura. Muy noventero. Pero finalmente, las chaparreras conquistaron mi corazoncillo. Ya sabéis que hace no mucho hice un vídeo sobre Cristina Aguilera y sus pantalones. Le vi un videoclip dirty. Y vi los pantalones y no me pude resistir. Les dije, por favor, me tengo que hacer con estos pantalones. Bueno, me los puse en la quedada. O sea que más especiales aún si cabe. Y les habían llegado hace poco a la tienda vintage. Y yo cuando terminé la sesión, les dije, oye, ¿me puedo quedar las chaparreras? Y me acuerdo de la encargada que me miró así en plan, es que si te digo que no, hija, me voy a sentir culpable el resto de mi vida. Estos pantalones están hechos para ti. Y me los regalaron. Y yo me fui contentísima a casa porque siempre había querido unas putas chaparreras. Nuestra prenda, cada vez que la saco, todo el mundo, ¿de dónde es tal? Hay gente que se cree que es de motocross o algo así. Y nada es de ASOS, de la sección de rebajas de tíos. Y es que cuando la vi, me encantó. Ya, bueno, pues es una 2XL, 3XL, pero me encantan los colores, el cuello alto. Sobre todo me gustan los cuellos altos para sacar mis collares por fuera. Me gustan muchísimo las mangas así enormes. Bueno, esta es otra de las prendas que es que no me quito de encima. Si hago maleta para ir a cualquier parte, la meto siempre. Porque además sirve para entretiempo. Como es de manga larga y así bastante recia, tiene agujeritos. Pero debajo podéis llevar una camiseta de manga larga sin que se vea nada. Y vais abrigados. Y si no, la lleváis tal cual para entretiempo. Tengo bastantes más prendas especiales, pero estas son las que de momento tengo a la vista. Porque tengo media vida en cajas. Y ahora vamos a ir con el calzado. Tengo cosas que os van a sorprender. No podían faltar aquí mis New Rock. Pero es que son New Rock nuevas. O sea, no tuvieron que ser ni de segunda mano porque hice una colaboración con ellos. Me mandaron un par de New Rocks. Durante un tiempo estuvieron utilizando imágenes mías con New Rock. Con las otras que tenía en segunda mano que luego las vendí. Para campañas, diseños y tal. Y entonces al final pues me lo compensaron mandándome un par. Y yo contentísima. Pues siempre había querido unas de estas tipo botín. Me encanta el detalle este que tienen aquí delante. Y son cómodas de cojones. Voy a intentar dejaros el número del modelo y tal en la cajita. Porque siempre me preguntáis si, bueno, la chapa esta que es la hostia. Yo las llamo mis botitas de Mad Max. Bueno, y ahora se ven en todas partes. Porque ya sabéis que las Buffalo han vuelto... Que a buenas horas mangas verdes. Yo llevo viéndolas en Inglaterra desde hace tres años que llevo allí. Chicas llevaban Buffalo para ir para abajo. Y aquí en España pues han empezado hace poco. Y las lleva todo quisqui. No desesperéis hermanos y hermanas. Porque dentro de un año y pico o de dos va a estar Wallapop repleto de búfalos. En cuanto dejen de estar de moda nos vamos a poner las botas. Vamos a ver. Lo sé. Lo sé, queridos amigos. ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué no os habías contado nada, Clau? Yo os lo voy a contar. Yo llevo años, años detrás de las Jeffrey Campbell Temeku. Que os voy a poner una imagen por aquí. Justo cuando ahorré el dinero para comprármelas fui a buscarlas a ASOS. Y se habían agotado en todas partes. Ya no están. No hay en ningún sitio. Miré en Ebay. Miré de segunda mano. Nada. Y bueno, pues en una de mis arduas búsquedas. Porque yo cuando se me mete algo en la cabeza. Soy muy cabezota. Y busco y rebusco hasta la página 14 de Google. Encontré estas en Calzados Bass. Que es una página. Y de hecho tienen también tiendas físicas en España. Y las encontré al 80%. O sea, como lo oís. Yo no sé en qué momento del destino de la vida aparecieron estas. Que estas son las Jeffrey Campbell Tesoro. Que son bastante parecidas. Por lo que en vez de tener tacón, pues tienen una cuña. Son comodísimos. Pero me da mucho miedo ponérmelos demasiado. Porque no quiero que se les rompa la puntera esta de metal. Y pues tienen un rollo muy Winkle Picker barra romana. Barra no sé qué hostias. Pero es que me encantan. Y por supuesto me las voy a poder poner el verano que viene. No voy a ir con los tanchines ahí a la dulce brisa del exterior. Pues yo diría que de las piezas más caras originalmente. Porque los conseguí al 80%. Pero de las piezas más caras que yo tengo en mi armario con diferencia. Yo no soy una persona que invierta mucho en ropa. Ni me gasto mucho dinero en una prenda concreta. Salvo que sea algo que de verdad necesite. O que sepa que me voy a poner. En ese sentido soy muy de... Yo creo que en vez de gastarme un pastizal en un par de zapatos. Me compro unos más baratos. O no me los compro si no me hacen falta. Y el resto del dinero pues lo invierto en ir a conciertos. O beber cervezas o lo que sea. Bueno y casi se me olvida Mari Puri de enseñaros mis Litas de Jeffrey Campbell. El modelo Spiked. Con estos pinchotes. Que además es que esto es un arma homicida. He podido volar con ellos. Ojo, he podido viajar con ellos en la maleta. O sea que no tengáis problema con eso. Son la mar de cómodos. Y el buen recuerdo que les tengo. Es que fue el par de zapatos que estaban en mis pies. En mi primera foto ever de mi blog de Wordpress. O sea imaginaos ¿no? Esto era Proto God Cloud. Siempre me llamaba God Cloud. Pero vamos. Que fueron los inicios. Así que especial mención a estos pedazos de zapatos. Que son una maravilla de la vida. Casi se me olvidaba. Iba a finalizar el vídeo. Y no puedo dejar de enseñaros mis cinturones vintage. En primer lugar tenemos este de estrellas. Que perteneció a mi señor padre. Hace tantos años era verde. Se ha ido gastando con el paso del tiempo. Y se le ha caído alguna estrella. Es el toque final siempre. Sobre todo para mis outfits así más. Me superpongo capas y me pongo los blazers. Y me tengo que poner algo que me ciña la cintura. Y es esta maravilla de cinturón. Que conseguí encontrar en el mercado de motores en Madrid. Y me costó 4 euros. Del típico puesto que tienen ahí una montaña de mierda increíble. Y yo ahí rebuscando y rebuscando. Porque no hay nada que más me guste en esta vida que los paseos costumbristas. Y rebuscar en tiendas de antigüedades y vintage. Y comer. Hacer rutas gastronómicas me encanta también. Hay otro que me pongo mucho que también es vintage de los años 90. Que no sé a quién perteneció. Porque ha pasado por toda la familia. Este cinturón Levis. El arillo ese es de alguna colaboración de por ahí que hice. Y este sí de verdad que no me lo quito de encima. Porque al ser negro y tan sencillo y cómodo. Porque a mí hay cinturones que me tocan la chirla. Me apriete mucho en la zona de las costillas. Si es algo de talle alto. Este por ejemplo es incómodo de cojones. Dependiendo de lo que lleve. Pero normalmente me incomoda mucho. De las estrellas no. El de las estrellas hijas. Que está tan domao. Que está blandito, blandito. Es un gusto llevarlo. Los anillos de House of Need. Tengo en dorado y en plateado. Son anillos que llevo siempre. O el 80-90% de las veces siempre llevo este anillo. Porque aparte de ser un anillo de calavera muy barato. Que es de acero quirúrgico creo. Pero son unos anillos tan cómodos. No me molestan nada. Y es que son como mi... No sé. Y es que van ya conmigo a todas partes. Y por último mis cruces de la victoria. Tengo una en plata. Y otra chapada en oro. Que es esta que me la compré en una joyería de cudillero. Y la de plata me la regalaron en una boda. Es que yo tengo que llevar siempre a Asturias. Es cerca de mi corazón. No soy asturiana pero tengo a mucha gente que quiero por allí. Y es una tierra que a mí me tira. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues nada. Muy bien. Espero que no se os haya hecho pesado. Yo deduje que os iba a parecer interesante este tipo de vídeo. Que luego igual me decís... Clau, no me importa lo que tengas en tu armario. Pero es un tipo de vídeos que a mí me encanta ver. O sea, me puedo tirar viendo vídeos así. El rollo de gente enseñando las prendas extrañas. O prendas de diseñador que tiene en su armario. Y es que a mí me engancha. Así que hermosos y hermosas. Si os ha gustado este tipo de vídeos. Y tenéis más peticiones de este rollo que os enseñe ropa. Decídmelo en los comentarios. Y dentro de no mucho subiré también un lookbook. Y nada, que os envío un beso enorme. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!